Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es fiel Su amor es incomparable, su fidelidad también Hoy rindo mi corona, rindo mis deseos, rindo mi corazón a ti Hoy rindo mi corona, rindo mis deseos, rindo mi corazón a ti mi salvador A ti mi rector A ti mi rector A ti mi rector No hay poder más fuerte que tu sangre No hay poder más fuerte que tu amor En tu presencia te levanta el muerto En tu presencia hay libertad Libertad de opresión Libertad de rencor Libertad de enfermedad Tu poder trae sanidad Libertad de temor Libertad de dolor Libertad de depresión En tu presencia huirá Huirá Aquí ya estoy con mis manos alzadas Pues mi corazón quiere más de ti Aquí ya estoy con mi corazón abierto A lo que tú me quieras decir Aquí ya estoy con mis manos alzadas No hay nada más que te pueda decir Que te pueda sorprender Que te pueda sorprender Pues tú lo sabes todo Todo de mí No hay dolor Que yo he sentido Que tú no has sufrido Has cargado el peso de mis lágrimas En ti me envuelvo No hay sonido No tengo dulce suspiro De tu corazón En mi interior